Continuamos aquí en Canal 14, ya tenemos el contacto como todas las semanas con Don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero. Hoy lanzamos la siguiente pregunta, Don Danilo, ¿qué tan efectivo es portar el efectivo en la bolsa? Bienvenido, usted nos cuenta un poco sobre este tema para que los amigos televidentes lo tomen en cuenta y obviamente lo apliquen en sus finanzas. Sí y no, vamos a ver, es efectivo porque el efectivo tiene la ventaja de ser un medio que la gente me va a aceptar para pagar cosas y entonces agiliza las operaciones. Digamos que entonces la humanidad pasó del trueque, de cambiar el caballo por un chanchito, a usar el efectivo y eso fue un avance impresionante en la humanidad. Pero después de que se descubrió el uso del dinero como un bien que la gente acepta comúnmente para los intercambios, la humanidad hizo un gran paso. Hoy en día la tecnología se ha encargado de que entonces el dinero en efectivo, en metálico, ya no sea tan importante porque entonces yo te acepto que me pagues algo acercando los celulares o usando un plástico en el dispositivo, en los comercios y no necesariamente hay que usar efectivo. De manera que entonces es efectivo, sí, pero hay cosas más efectivas, sí, también. Don Danilo, hay muchas personas que tienen un control bastante estricto de sus gastos utilizando, por ejemplo, una tarjeta de débito. Hay otras personas que no tienen tanta facilidad para llevar ese flujo de salida en cuanto a dinero. ¿Qué es más recomendable para esas personas? ¿Utilizar el efectivo o aún así utilizar la tarjeta? Cuéntenos. Sí, depende de cada persona, ¿verdad? Hay personas que tienen una capacidad de dominio y hacen ejercicio todos los días y hay algunos que no hay manera, pero ni las tenis se ponen, ¿verdad? Y entonces el efectivo, el dinero en efectivo tiene una particularidad y es que es un bien muy, muy, muy curioso. Es un bien que solo sirve en la medida que te deshacés de él. Vos compras un pantalón porque lo vas a usar. Hay otras personas que más bien el no tener el efectivo en la mano significa la posibilidad de no tener que andar o no andarlo gastando. Se sienten más tranquilas y entonces se terapean de no andar en efectivo para no usarlo. Entonces es un asunto donde las personas tienen que comenzar a conocerse y si les preocupa que gastan un poco a lo loco, descubrir que los hace usar más el efectivo o la tarjeta de crédito o de débito. El efectivo, yo lo que he visto en la Oficina del Consumidor Financiero es que más bien la gente tiende a dispararlo más rápido. El F en la tarjeta los contiene un poco, pero es un asunto de personalidad, es un asunto de cómo tenemos organizadas nuestras ideas ahí en la cabeza. Hay personas también, don Danilo, que suelen guardar su dinero, sus ahorros en la casa. Hemos tocado el tema del ahorro durante varias entregas y esto es importante. El tema de guardar el dinero, de guardar los ahorros en casa. ¿Cómo lo analizan ustedes ahí en la Oficina del Consumidor Financiero? Bueno, hay muchas formas. Por ejemplo, hay gente que ahorra su dinero en algún, tiene dos, tres vacas, un par de animales. Esa es una forma de ahorro porque no lo gastó. Hay gente que tal vez no tiene esa capacidad para mantener una operación de gallinas y tener ahí los huevitos y esas gallinas son un ahorro. Y prefieren tenerlo debajo del colchón. Sí, sobre todo en las zonas rurales, en las zonas rurales la gente tiene una percepción de que el sistema financiero no le garantiza, no le da ninguna tranquilidad, lo cual es equivocado. Ahora me parece que el sistema financiero es el mecanismo más, más eficiente para guardar la plata, aunque nos pague muy poco. Pero eso es algo más que lo que recibe uno si lo guarda debajo del colchón. Además, debajo del colchón hay unos riesgos tremendos, ¿verdad? Desde que se lo coma la polilla hasta que alguien lo encuentre y se lo camine. Entonces, sí es cierto. Y posiblemente más gente de lo que nos imaginamos guarda la plata en un bolsón, en una vasija de vidrio, de hierro o en una bodega. Pero sí, lamentablemente todavía existe esa visión. El tema de la seguridad va muy ligado también a la utilización de dinero en efectivo. Vamos, a mí, sinceramente, como funcionario de la Oficina del Consumidor Financiero, a mí me genera una tremenda ansiedad imaginarme que alguien guarde la plata en la casa. Mucho o poco, puede ser 20 mil pesos, pero por 20 mil pesos se despierta la ansiedad de alguien por quitárselo. Ya si lo que tiene es un millón, dos millones, tres millones, salvo que sea proveniente de acciones delictivas, una persona honesta definitivamente no debiera tener esa plata en la casa, ¿verdad? Por razones de seguridad, saltos en el camino, cuando lo va a sacar, cuando lo va a depositar. Tiene absolutamente ningún sentido existiendo mecanismos tan eficientes y tan seguros para los sistemas de pagos. De manera que, entonces, jamás sería recomendada esa posibilidad, ni como ahorro, ni como forma de guardar, de asegurar, de proteger el patrimonio. Don Danilo, una última para terminar este bloque con usted. Gracias, como siempre, por acompañarnos. El consejo para las personas que sí o sí les gusta utilizar dinero en efectivo. El efectivo es un medio. El efectivo no es un fin en sí mismo. El efectivo es para facilitarme mis intercambios. Si mi problema es que yo no sé usar una tarjeta, está bien, pero primero uno tiene que preguntarse si lo que me preocupa es que yo gasto más de lo debido. Averigüe si es andando con efectivo o andando sin efectivo que gasta más. Y entonces, si la preocupación es esa, no es en sí si ando mucho o poco efectivo. Es, si no estoy pudiendo ahorrar, posiblemente es porque ando demasiado efectivo en la bolsa y muy fácilmente, muy fácilmente lo tiro y entonces ande menos efectivo. Esa sería la solución. Pero la solución no es planteárselo en función del efectivo, es en función del mí, de mi interés, de mi objetivo. Excelente, gracias. Don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que semana tras semana nos acompaña aquí en esta edición de TV Sur Noticias con consejos importantes, con temas muy valiosos para aplicarlos a su economía.